La primera lectura simplemente nos recuerda la historia del pueblo. José reunió a todos y les comienza a contar la historia. Y quiero rescatar dos cosas de ese texto. La primera, todos tenemos una historia. Todos estamos marcados de una u otra manera por una historia. Y yo prácticamente me atrevería a decir que hay cinco cosas que nos marcan a nosotros la historia de nuestra vida. Cinco, la primera de ellas es la cultura. No es lo mismo decir que nací en esta cultura a decir que nací en esta otra. De acuerdo a la cultura de donde nosotros venimos, tenemos una historia. No es lo mismo decir que nací en México a decir que nací en Guatemala, en Salvador, en Honduras, en Puerto Rico o en cualquier otro lugar o en este país. Entonces, esa cultura marca nuestra historia. Y por eso nosotros, si a uno les gustan las arepas, a otro les gustan las tortillas, a otro les gusta el chile, a otro les gustan las pupusas, a otro les gusta el cuy. Eso es parte de su cultura, que la aprendimos. Y eso nos marca de una u otra manera. La segunda característica que nos marca nuestra historia de vida es la familia. La familia donde usted y yo nacimos marca nuestra historia de vida. Y la marca muchísimo. No es lo mismo decir que nací en una familia donde estaba papá y mamá juntos, a decir donde nací en una familia donde papá ni lo conozco, mamá duras penas apareció o me levantó, me educó mi abuelita. Eso marca nuestra historia. No es lo mismo ver el papá y la mamá peleándose en todos los días, a ver que los papás están juntos, luchando juntos y esforzándose juntos. Eso marca nuestra historia. De acuerdo a la familia donde nosotros estamos, tenemos una historia. Tercera característica que marca nuestra historia es la economía. De acuerdo al hogar económico o el medio económico o la situación económica en la que nosotros nacimos, tenemos una historia. Y esa historia económica nos está marcando. Hay algunos que dicen es que yo nací pobre y permanezco pobre. Hay otros que dicen yo nací pobre y quiero luchar para cambiar esa historia. Hay otros que dicen pues yo lo tengo todo, yo me lo merezco todo, entonces no tengo ningún problema. Cada uno, esa situación económica está marcando nuestra historia y la tiene muy marcada. La cuarta característica que marca la historia de nuestra vida es la religión. La parte religiosa marca nuestra historia. No es lo mismo decir que nació en una cultura judía, musulmán, católica, cristiana, a decir en una cultura donde yo no creo en nadie, yo tengo mi Dios y mi propio Dios soy yo. Esa parte religiosa marca tu historia. Y muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo están siendo marcadas por nuestra historia. Y la última que marca nuestra historia y que la tiene muy marcada es la parte, la parte política. La política, esa situación política de nuestros países marca nuestra historia. No es lo mismo la situación política de este país a la situación política de nuestros países. Y así sucesivamente. Muchas de las situaciones y acciones que nosotros tenemos están marcadas por una historia que de una u otra manera nosotros crecimos, nos movimos y nos desempeñamos en ella. Y eso es lo que hoy Josué les está recordando. Hey, mire Dios todo lo que hizo. Mire pasó esto, sucedió esto. Miren lo que pasó con estas personas. Miren los que Dios utilizó. ¿Qué es de rescatar en esta historia? Lo segundo punto es que todos nosotros vemos en esa historia la presencia de quién? De Dios. Josué les está recordando que en esa historia todos, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de los momentos duros, todos llevan la presencia y la compañía de quién? De Dios. Usted y yo nos pasa igual. Estamos marcados por una historia, pero esa historia ten la plena seguridad de que Dios la está acompañando, de que no estamos solos, de que Él camina a nuestro lado, de que Él está allí presente, por dura y difícil que parezca la situación. Es más, en esa historia hay veces momentos muy duros que hemos pasado. Unos más que otros, otros menos, pero todos hemos pasado y tenemos una historia. Así que hoy quiero recordarles eso, que todos tenemos una historia. Y lo segundo es que en esa historia está la presencia de Dios. No estamos solos, Él está con nosotros. No estamos solos.